Bueno, algo muy importante que precisamente el día de mañana usted cumplirá tres meses de gobierno y se dan estos problemas, estas controversias. Para usted en estos tres meses de gobierno ha sido fácil o es como lo pensó antes de llegar a gobernar nuestro municipio? Por lo que ha sido la historia de los diferentes gobiernos que me han antecedido, definitivamente yo estaba seguro y claro que no íbamos a encontrar nada fácil. Como ustedes lo saben, pues desde el primer día nosotros empezamos a tener problemas serios por el desorden que nos dejaron y hoy que nosotros venimos y tomamos acciones para poder ordenar los procesos administrativos nos encontramos con esta situación. Yo creo que para mí no es extraño, simplemente cuando se trata de poner orden, acostumbrados al desorden en el que hemos estado en los últimos años, en los últimos gobiernos, pues lógicamente no van a estar de acuerdo. Pero yo lo dije desde un principio, yo estoy acá para tratar de hacer las cosas de la mejor manera, estoy acá para tratar de ordenar lo que corresponde. Nuestra tarea como consejo y alcalde, deseamos que al final de los cuatro años, si es la voluntad de Dios poder seguir en el poder, vamos a tratar de dejar lo más ordenado posible, para que los próximos que vengan a gobernar no se encuentren con toda esta situación que hoy por hoy nosotros estamos enfrentando. Estábamos seguros, sabíamos que la tarea no iba a ser fácil y por eso les vuelvo a decir, nunca me imaginé que de un pequeño grupo que se supone, que entiende que para que haya desarrollo, para que las cosas cambien, tiene que haber impuestos, tiene que haber apoyo de parte de la población. Pero seguiremos como lo manifestaba al final, nosotros seguiremos firmes, tengo la plena convicción que Dios está con nosotros y también la gente buena, la gente pensante, las personas que quieren ver a Patsum en una situación totalmente diferente a la que hoy está, estoy seguro que nos van a estar apoyando. Bueno, en algunos de sus comentarios anteriores, usted ha mencionado que no tenemos cultura tributaria, en sus propias palabras les lo digo alguna vez, pero sabemos que para esto es el sostenimiento de todo lo que se hace en el municipio, pero yo le quiero hacer una pregunta, ¿qué pasa cuando la gente no quiere tributar, no quiere aportar para el desarrollo de nuestro municipio? ¿Será que es justificable el hecho de que han habido malas administraciones y adherido a eso la corrupción que está atacando a nuestro país y no deja de ser aquí en nuestro municipio? Totalmente, estoy convencidísimo con la pregunta. Aquí lo que ha pasado es que, y creo que lo decían estas mismas personas, que estamos nosotros aumentando esta tasa municipal para echarnos a la bolsa. Yo me comprometí y les dije íbamos a transparentar todo lo que aquí realmente se realice. Y si ustedes nos han seguido de cerca, hoy por hoy ninguno, ninguno de los compañeros que me acompañan se está quedando con un solo centavo por los servicios que estamos dando acá en la municipalidad. Cualquier servicio que aquí se presta inmediatamente van a tesorería, debe y tiene que ingresar a tesorería. Por darles un ejemplo, anteriormente las bodas que se hacían, le quedaba al quien realizaba la boda, al alcalde, al secretario, a los concejales. Yo lo daba como ejemplo hace algunos días. Fui hace un mes más o menos a hacer una boda a una de las aldeas, que son alrededor de 340 quetzales, si no mal recuerdo. Vine a hacer otra cantidad, 240. Vine a hacer otras dos bodas acá, en cuestión de 3 horas yo me pude haber llevado para mí 540 quetzales. Pero todos esos recursos que la población aporta por los servicios que aquí se prestan, están ingresando a tesorería. ¿Para qué? Para poder nosotros contar con los recursos. También lo hemos dicho. La municipalidad, nuestra gestión, lo iniciamos con un déficit presupuestario más arriba de los 3 millones. Lo manifestamos desde el principio, hay más de un millón de quetzales que han estado los proveedores. ¿Cuánto les pagamos? ¿Cuándo se va a cancelar la deuda? Nosotros necesitamos en algún momento empezar a generar mayores recursos para nuestra población. Yo le pido a la población que nos está viendo que confíen en nosotros. Mi compromiso sigue siendo la transparencia, mi compromiso sigue siendo el deseo de poder venir y quitar ese concepto, quitar ese mal sabor de boca que en algún momento nos ha hecho, como muy bien lo mencionaba, mejor no tributo porque se lo roban. Pero acá nuestro compromiso es tratar de administrar, tratar de cuidar, tratar de garantizar que los recursos puedan llegar a donde realmente corresponden.